Canta tu amiga mía que me enamora, esa gracia que tiene, saludadora la rama, saludadora resalada. Como la tortolita te vas quedando, por ver que mi cariño te va olvidando la rama, te va olvidando resalada. Con la luz del cigarro querida cara, no he visto claverina tan encarnada la rama, tan encarnada, resalada. Si el cantar tiene gracia, yo no la tengo, por la pena que llevo en mis adentros la rama, en mis adentros resalada. Con la luz del cigarro querida cara, no he visto claverina tan encarnada la rama, en mis adentros resalada. Con la luz del cigarro querida cara, no he visto claverina tan encarnada la rama, en mis adentros resalada. Canta tu amiga mía que me enamora, esa gracia que tiene, saludadora la rama, saludadora resalada.